Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión como siempre les traigo todas las novedades en cuanto a próximos eventos y skins que se vienen. Así que ya que estamos hablando de skins, déjame recomendarte al oficiante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí sin más, vamos con todo lo que se viene. Y arrancamos entonces con el ajedrez mágico. Como muchos ya sabrán tenemos una nueva pequeña comandante. Se trata de Wanwan y su entrada y su skin básica ya están prácticamente terminadas. Así que ahí estamos viendo en pantalla esa sería su apariencia original. Y después tenemos ya su skin básica. La verdad que buen trabajo hicieron ahí con esta nueva pequeña comandante. Y aquí tenemos la skin básica como les dije anteriormente. Bueno, sé que varias veces dije que iba a volver con el ajedrez mágico. Pero en serio, esta semana voy a tratar de retomar y traer algún nuevo video sobre ajedrez mágico. Porque sé que mucha gente de la que me sigo, me seguía, les gustaban también mis videos de ajedrez mágico. Luego también ya tenemos terminado el revamp de Aurora. Ahí la podemos ver, ya la presentación terminada. Junto con también su skin básica también revampada y terminada. Así que ahí podemos ver entonces a la nueva Aurora. Díganme en los comentarios qué opinan en cuanto a su apariencia. En cuanto a sus habilidades. A mí me gustaron bastante las nuevas habilidades que le pusieron. Y la apariencia, bueno, diría que también está bien. No es algo del otro mundo, así que aceptable. Luego se le viene una nueva skin a Hanabi. Que hasta el momento está en encuesta. Y solamente es este diseño el que por el momento se reveló. También tenemos para Odette próxima skin en encuesta. También se trataría de una especial o Starlight. Ahí estamos viendo el primer diseño. Bastante bien. Ahora vamos con el segundo diseño. Me gustó más que el primero. Espero que sea una skin Starlight. Porque se me hace que las Starlight son un poco mejores que las skins especiales. Luego tenemos este tercer diseño. También bastante bien. Hasta ahora me quedo con el segundo o en el tercero. Está peleada por mí la cosa. Y tenemos un cuarto diseño. Que también está bastante bien. Pero yo me quedaría entre el segundo y el tercer diseño. Luego tenemos la próxima skin para Lancelot. Que se trataría de una Collector. Que también está en encuesta. Y son estos dos diseños que están viendo ahí. Luego, próxima skin para Moscó. Que sería Collector o Legendaria. También está en encuesta. Ahí vimos el primer diseño. Ahora vemos el segundo diseño. Este segundo diseño me gusta. Está brutal este segundo diseño. Ahora vamos con el tercer diseño. Que también está muy bien. Así que díganme ustedes con cuál se queda. Luego también tenemos una encuesta para la próxima skin Collector o Legendaria de Cloud. Ahí vimos el primer diseño brutal. Muy bueno ese primer diseño. En este caso, si esta encuesta tenemos ocho diseños. O sea, acá hay para elegir. Pero creo que solamente una va a ganar. Y va a ser su próxima skin Collector o Legendaria. Ahí vimos el tercero. Ahora vemos el cuarto. Este también está bastante bien. Pero me gustó mucho el primer diseño. No sé qué opinan ustedes. El primero me gustó bastante. Este está bueno, pero no me convence del todo. Vamos con el sexto. Este no me gusta. Este diseño no me gusta. Quedan dos más. Este podría ser, pero no me convence. Hasta el momento yo me quedaría con el primer diseño. Y quizás también el segundo. Y este es el octavo diseño. Bueno, este puede ser. Este no está tan mal. Este diría que está bien. También tenemos encuesta para la próxima skin épica o superior. En este caso para Atlas. Ahí vemos el primer diseño. Ahora el segundo. No me gustó este segundo. Entonces esta skin para Atlas sería mínimamente épica, gente. Así que atención a los MyAtlas. Y tenemos este tercer diseño. A ver si hay uno más. Sí, tenemos un cuarto. Me quedo con el primero o el tercero. No sé qué dicen ustedes. Y la última encuesta que tenemos en este caso. Es para la próxima skin de Clean. Bien, no sabemos bien de qué grado de skin sería. Quizás sea una Starlight. Bueno, no hay todavía esa información confirmada. Pero tenemos estos tres diseños en encuesta. La verdad que bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Cuál de estos tres diseños eligen. Y por último tenemos el pase VIP de enero 2024. 2024 que como muchos ya saben va a traer la skin de Bruno. Así que acá les dejo las imágenes de todo lo demás que nos va a traer este pase VIP del mes de enero. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, hasta acá llegamos entonces con el video del día de hoy. Dejame ahí en los comentarios qué evento o qué skin estás esperando. Los estoy leyendo como siempre. Y ya sabes, si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chau!